Esta es la típica pregunta que, pues de forma simpática, pues has leído, te la han hecho y das respuestas, ¿no? Pero cuando realmente descubrí qué animal soy, tembló mi cuerpo entero, ¿no? Lo leí por internet hace ya muchos años. Realmente me identifico con el águila real americana. O sea, realmente es... Porque al final yo creo mucho en la psicología de lo innato. O sea, he verificado que nacemos con una semilla, ¿no? Y en esa semilla está contenido todo nuestro potencial, quienes somos, quienes podemos llegar a ser. Por eso hemos de ser nuestros jardineros, que con amor nos cuidemos, nos reguemos para que florezcamos, ¿no? Y manifestemos pues aquello que trajimos con nosotros al nacer, ¿no? Pues yo he traído un águila real americana, ¿no? Libertad, soledad, visión y sobre todo transformación. Este águila puede vivir hasta 70 años, pero a los 40 años tiene que tomar una gran decisión, que es o dejarse morir, ¿por qué? Porque sus garras ya están reblandecidas, su pico ya no puede comer la comida, pues con esa precisión, ya no puede atrapar a sus presas. Realmente como que ha envejecido, ¿no? Y ya no... Ese envejecimiento ya no le posibilita esa majestuosidad con la que vive su vida. Entonces, o se deja morir de agotamiento, de cansancio, o toma una decisión radical revolucionaria, que es pasar por un proceso de muerte y renacimiento, que lo transforma para siempre. De hecho, se va a una zona muy elevada, pues alejada de otros depredadores y, bueno, empieza a arrancarse con el pico todo el plumaje, todas las plumas una por una y se arranca todo lo que puede ser arrancado de su cuerpo, que es un dolor tremendo, para que éste pueda regenerarse de forma natural. Y lo último que hace es aplastarse el pico contra una roca, porque el pico también se le va a regenerar. Entonces, imaginaros ese proceso doloroso de sufrimiento que acaba con una vieja versión de sí mismo para poder regenerarse, rejuvenecerse, resetearse, reinventarse y que emerja, pues a esos 40 años, crisis de los 40, esa nueva versión que le permitirá vivir de forma majestuosa otros 30 años más hasta el día de su muerte. Realmente, para mí, esta metáfora del águila realamericana me llega muy profundo y me siento totalmente identificado. ¿Con qué animal te identificas tú? Venga, va, te leo y a ver quién me hace la pregunta más tocha. Muchas gracias, motivaos. Gracias. Gracias.